Acabo para la realización del conteo de los equipos, de las cajas electorales, papeleta por papeleta. Una vez concluido este procedimiento, se va a poner a hacer el sistema, se van a hacer las pruebas correspondientes e iniciaríamos de inmediato ya a realizar ese conteo. Pero nosotros estamos listos ya, se imaginará usted lo complicado que es el tema de la infraestructura, la colocación de actas. El día de ayer nos vimos en la obligación ya no solo de utilizar un salón, sino que dos, de manera que tengan toda la comodidad y todos los requisitos que para tal efecto establece la ley. Por otro lado, también se les va a dar la cobertura y la apertura, el derecho que tienen los partidos políticos para tener vigilantes y se había hablado en un momento que iba a ser un razón desde el reducido que era el espacio, una cantidad un poco limitada. Así que usted se hablaba de que iban a ser un vigilante de cada partido por cada tres mesas. Entendería yo de que al final creo que va a ser uno por mesa. Todavía se está analizando porque encontrar un lugar que dé todas esas facilidades que se requieren. Imagínese usted, van a ser trescientas mesas, son trescientos vigilantes por partido, multiplíquenlos por doce. Es una cantidad exagerada, pero indistintamente de eso, nosotros somos los más interesados en este momento que los partidos políticos verifiquen, que los partidos políticos observen, que los partidos políticos sean los que vean cómo se está desarrollando los diferentes procesos de cada uno de las mesas. En ese sentido, pues, esperaríamos iniciar este mismo día. ¿Todavía no llora? Nosotros queríamos que a eso de la una, dos de la tarde, yo no me gusta casarme con horas, porque siempre sucede en entrevistos que de alguna u otra manera después se dice, el magistrado dijo tal hora y no se comenzó. Sin embargo, nosotros esperaríamos que a eso de la una, dos de la tarde, si todo resulta en principalmente el tema de la puesta a cero del sistema y las pruebas que se van a hacer, esperaríamos nosotros este mismo día estar iniciados. Los partidos políticos estaban hablando sobre que ya no se iban a reclasificar los votos, ¿eso se mantiene? Lo que sucede es que el Tribunal Supremo Electoral lo que va a hacer es concluir, si usted quiere, el trabajo que ya habían hecho cada una de las juntas receptoras de votos. Estas ya habían seleccionado los votos nulos, los votos impugnados, y hasta ya estaban seleccionados a qué partido correspondían a estos votos. Pero, indistintamente de ello, vamos a ir sacando voto por voto, y no sé dónde está la preocupación de ellos, porque ahí va a estar el vigilante. Nosotros sí, lo que hemos pedido y hemos trabajado, hemos hecho énfasis en cuanto a que no queremos el desorden. Usted se vio a la vez que estábamos en el escrutinio final. Para el presidente, realmente era un desorden incontrolable. Y en esos términos nosotros queremos que en ese lugar se celebre con la solemnidad que el caso no amerita. Acabo para la realización del conteo de los equipos, de las cajas electorales, papeleta por papeleta. Una vez concluido este procedimiento, se va a poner a hacer el sistema, se van a hacer las pruebas correspondientes, e iniciaremos de inmediato ya a realizar ese conteo. Pero, nosotros estamos listos ya, se imaginará usted lo complicado que es el tema de la infraestructura, la colocación de actas. El día de ayer nos vimos en la obligación ya no solo de utilizar un salón, sino que dos, de manera que tengan toda la comodidad y todos los requisitos que para tal efecto establece la ley. Por otro lado, también se les va a dar la cobertura y la apertura, el derecho que tienen los partidos políticos para tener vigilantes. Se había hablado en un momento que iba a ser un razón desde el reducido que era el espacio, una cantidad un poco limitada, si quiere usted. Se hablaba de que iban a ser un vigilante de cada partido por cada tres mesas. Entendería yo de que al final creo que va a ser uno por mesa. Todavía estamos, se está analizando porque encontrar un lugar que dé todas esas facilidades que se requieren. Imagínese usted va a hacer 300 mesas, son 300 vigilantes por partido, multiplíquenlo por 12. Es una cantidad exagerada, pero indistintamente de eso, nosotros somos los más interesados en este momento, que los partidos políticos verifiquen, que los partidos políticos observen, que los partidos políticos vengan, que los partidos políticos vengan,